Muy buenas, os hemos preparado este vídeo para que podáis ver cómo hacer el armado en casa en la alarma AZ-017. Normalmente, en el modo armado en casa, si un detector se activa, no hará que se active la central de alarma. En cambio, si activas el modo armado total, todos los sensores estarán activados y este detector sí activará la alarma, apareciendo en la pantalla el número de sensor, que en nuestro caso es el 2. Para cambiar la configuración de este detector, primero desarma la alarma y entra en el modo de programación. Introduce 61, seguido del número del detector y 1 para que el sensor sí le afecte el armado en casa. Ahora, en el modo armado en casa, si el sensor tiene una detección, sí hará que salte la alarma. De igual forma, seguirá funcionando en el armado completo. Si queremos que el detector vuelva al modo normal, entra en el modo de programación y escribe 61, seguido de número de sensor y 0. Programación completa. Por favor, ingresa a instrucciones. Con esta configuración, en el modo armado en casa, el detector no hará que la alarma se active por una detección. Esperamos que os haya gustado el vídeo para entender esta configuración de nuestras alarmas que puede ayudarte para hacer un armado en casa y que solo unos detectores estén activados, por ejemplo, durante la noche mientras que te encuentras en casa.